Hola amigos de Youtube, hoy estoy de nuevo aquí para hacerles como la prueba de fin de año mmmm, ven que fin de año siempre trae los exámenes finales, las despedidas, los agasajos, las distintas cosas bueno, hoy vamos a ver si algo aprendieron de esta maravillosa profesora y se pueden manejar un poquito más solitariamente en general las vocalizaciones yo las hago y hago bastante de la vocalización para que ustedes puedan guiarse y hacerlos ahora no es que quiero que no lo hagan, sino justamente que prueben a ver si el oído los acompaña entonces vamos, yo voy a hacer ejercicios pero en general van a hacerlo más que cantarlos los voy a tocar y ustedes me dirán si pudieron o no pudieron hacerlo aquí abajo después del video cuando uno lo sube al canal están los comentarios que yo siempre los leo y respondo mediante la posibilidad de que pueda este diciembre que acaba de empezar es bastante, bastante complicado porque se vienen las despedidas y muestras de muchos de los talleres que yo tengo aquí de teatro de adultos, de teatro de niños, de canto de niños, de canto de adultos y de danza de niños danza de adultos todavía no tengo, digo todavía porque esto puede cambiar minuto a minuto pero bueno, el tema es que trato siempre de estar en línea y a veces el celular y la tecnología no me acompañan pero bueno, lo veo desde la PC o la notebook o lo que sea así que bueno, vamos a ver que pasa entonces con las sopranos y tenores avanzados digo, no por una manera de clasificar sino por una manera de ver si ya les digo, si no pueden no es que se tienen que molestar o deprimir ni nada de eso pero sí por lo menos para tener una evaluación de qué es lo que pueden o no pueden o qué es lo que todavía no lograron y lo que van a lograr a mí no me gusta hablar de pueden o no pueden a veces porque uno parece que clasifica y en el canto, en cualquier arte eso puede cambiar siempre con la práctica, con el esfuerzo, con las ganas y con el instrumento que es orgánico no tiene nada que ver con otras disciplinas que se compran el instrumento y lo hacen no digo que sea fácil, también es difícil pero depende también mucho del tiempo, de la práctica y de poder hacerlo y en general siempre es posible el canto se divide de otras cosas más emotivas, cansancio, poner, colocar la voz en la garganta y no colocarla bien y de el oído y de la práctica hay muchas personas que piensan que hay soluciones mágicas una vez por semana tomo una clase y ya tengo que ser una gran cantante no, no tiene que ver con una vez por semana sola en general estamos medio mal ahora, los que pueden todos los días un poquito va y los que digamos que pueden tres veces por semana está bien es como cualquier gimnasia la gimnasia hay que tomarlo paso a paso y cada vez ir mejorando bueno, me dejo de charlas y empezamos entonces la primera siempre es la M sin poner dura la cara ni nada de eso relajando bien, respirando con la panza, poniéndose derecho y la M es un precalentamiento de las cuerdas vocales o sea que no hay ni nada de eso sino apenas una vibración es lo que mejor está ahí empezarían en las mesos, los bajos si son sopranos quizás puedan hacerlo yo lo puedo hacer de hecho no es lo mejor del mundo pero sí lo puedo hacer así que, ojo mediante yo voy subiendo ustedes deben seriamente fijarse o sea, hasta donde pueden llegar bien y donde les cuesta un poquito seguir un ejercicio más no diez más porque si no terminan haciendo cosas raras y viene la afonía del tironeo que hacen con las cuerdas o sea que donde se sienten incómodos, uno más si yo siguiera de un montón más haciendo para arriba ustedes deben esperar a que yo baje y ahí volverse a enganchar por eso el oído es importante así que, yo hago solo el primero y sigo con las cuerdas Sopranos Sopranos Tenores 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 Bajo 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 Tijo Bajo 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 Cijo Último Bajo 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 muy bien el siguiente ejercicio es tiene muy parecido a la m lo único que vamos a utilizar vocales esta vez la y en donde la primera nota o sea que si fueran notas musicales la primera sería una nota blanca y la siguiente notas negras entonces por ser blanca dura más que la negra entonces se mantiene un poquitito más les voy diciendo estas cosas para que también vayan teniendo conciencia de qué es lo que pasa con las notas al principio es un idioma raro y después se va haciendo más amigable porque uno va entendiendo que lo que va pasando con la voz y con la melodía no es cierto entonces teniendo la misma táctica del resto los lo único que le voy a decir es que cuando vayan arriba es acá abajo y cuando vayan arriba ustedes piensen que la voz ya está arriba y va bien arriba entonces cuando hace eso es lo más difícil de mantener el agua y cuando baja escuchen no me hagan van cerrando la boca y pierde gracia como si fuera que se murieron casi ojo con eso todo el ejercicio es importante y mantengan la respiración siempre con la panza y la paz hacia afuera relájense porque se ponen nerviosos o ansiosos te consume el aire y eso hace que también salga más la voz entonces seguimos perdón está bien en realidad yo estoy haciendo para los cuatro registros entonces eh las de bajos las de contralto las de mexo las barítonos las sopranos y los tenores seis perdón o sea para todos los registros eh ustedes tienen que empezar a vivarse donde se tienen que meter donde frenar donde volver a engancharse por eso esta vocalización va a ser para avanzados no significa lo mejor del mundo ni lo peor del mundo tengan en cuenta dónde están en qué posición y cualquier cosa siempre mirando hacia adelante si estoy más abajo de lo que esté presentando en este ejercicio lo voy a lograr más adelante nada deprimirse si no puedo no sirvo para nada no sirve de nada el lamento si la lucha para conseguir lo que uno quiere ojo entonces sigo y ahora siguen ustedes ojo yo a a y a a a a a a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bajo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ustedes saben que en la música el ligado sería una cosa así ligado porque las notas están juntas y porque en la voz se transmiten de la misma manera no hay cortes no hay silencios no hay cosas nada eso es el ligado y el piscicato es justamente todo lo contrario al ligado es como si yo dijera en los dibujitos animados es como que entra sin querer despertar a alguien ¿no? Ustedes saben que para hacer este ejercicio hay que usar la panza en el diafragma empuja la voz no la garganta o sea, si yo hago ah, 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 ah ahí me rompo la garganta en mil pedazos entonces si uso el diafragma ah, 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 ah la panza hacia afuera empuja la ah, 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 ah ¿entienden? o sea que vamos a hacer ese ah, 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 ah ustedes solo hacen ah, 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 ah ¡Gracias! Muy bien chicos y chicas Entonces Estamos viendo Nos estamos viendo en el próximo video Espero que les gusten Las clases que yo doy Y Como siempre les digo Luchen por lo que quieren Trabajen Esfuércense Y todo, todo, todo es posible Uno puede dar vuelta a cualquier resultado Si le pone empeño y esmero A sus sueños Y a sus logros Y a las cosas que quieren hacer Desde el arte a cualquier punto De lo que uno quiere en la vida Disfruten de la familia No se peleen Como dice acá una conductora En la Argentina Quiéranse mucho Y traten siempre de ayudar Al prójimo Que siempre eso será devuelto ¿Eh? Les mando un beso Y los quiero mucho Saludos Chao ¡Suscríbete al canal!